¿Estás buscando una casa nueva en una comunidad con excelentes escuelas, muy hermosas amenidades y con excelentes precios e incentivos? Bueno, no te pierdas hasta el final de este video porque hoy les voy a estar mostrando dos constructoras con excelentes precios. Así que acompáñenme. Tumble está ubicado en el condado de Harris, en el suroeste de Texas, aproximadamente a unos 40 minutos al noroeste del centro de Houston. La población de Tumble es relativamente pequeña en comparación con ciudades cercanas como Houston, pero ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años debido a su proximidad a centros urbanos y su encanto suburbano. Tumble es conocida por su ambiente pintoresco y su encanto histórico. El centro de la ciudad cuenta con tiendas, restaurantes y edificios históricos. También hay parques y espacios al aire libre donde los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades recreativas. La ciudad de Tumble es conocida por sus festivales y eventos comunitarios. Entre ellos se destaca el Tumble Hermann Heritage Festival, que celebra las tradiciones de la cultura alemana, así como el Bluegrass Festival, dedicado a la música bluegrass. En cuanto a la educación, Tumble forma parte del Distrito Escolar Independiente de Tumble, que es un distrito con excelentes escuelas que opera en diversas escuelas primarias y secundarias en la zona. Hola mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este canal. Para los que no me conocen, yo soy Johanna de JC Natural Group y XP Realty. Como ustedes saben, aquí en este canal les compartimos comunidades de construcción nueva y muchos tips para que empiecen a invertir en bienes raíces. Y bueno, el día de hoy me encuentro en una hermosa comunidad llamada Amira, donde les voy a mostrar todos los detalles. Así que si no te has suscrito, por favor no olvides suscribirte y prender la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Esta comunidad en el día de hoy se llama Amira. El resort de Amira es el centro de la vía comunitaria de alberga una casa club de 7,010 cuadrados con gimnasio, rincón de lectura para niños, cocina, estudio de yoga y cuenta con hermosas vistas al lago. También queda un parque muy cercano de pony y otro para perros llamado Derby Park. Para los amantes de los caballos, esta área es excelente. Ya sea que seas principiante o experimentado, aquí en Tumble van a encontrar muchos ranchos con mucha diversión para toda la familia. Pero bueno, ahora sí quiero empezar a mostrarles estas dos constructoras, que va a ser Viser y Ferry Homes. Les quiero mostrar los modelos y todo lo que van a encontrar aquí en esta comunidad. Acompáñenme. En este momento nos encontramos en la casa modelo de Viser Homes. Y esta es la sección del terreno de 50 pies de frente, quiere decir el tamaño que tiene el terreno. Y les quiero empezar a explicar varias cosas que tienen que tener en cuenta y que se resaltan de esta constructora comparada con otra. En este momento cuando ingresamos a la casa modelo vemos los cielos altos, que es una de las principales características de esta constructora. Cuando ustedes compran una casa en Viser Homes, los cielos vienen a 12 pies. Normalmente los cielos venían anteriormente a 8 o 10 pies y 12 pies pues es bastante amplio porque les va a dar mucha luminosidad y es algo que las constructoras se los van a cobrar extra. Entonces también lo deben tener en cuenta. En el tema de las puertas, las puertas van a venir aproximadamente de 8 pies, que son más altas como la de la entrada. Esta como es la casa de modelo fue construida anteriormente y las puertas no estaban tan altas como la puerta del frente. Entonces quiero que vean la diferencia de cómo se ven las puertas cuando están más altas y esto también va a ser una mejora que ustedes deben tener en cuenta. Algo que se caracteriza a Viser Homes es que ellos pueden ofrecerles diferentes alternativas para las personas que quieren tal vez construir una habitación en vez de un estudio. En este momento vemos este estudio aquí con las... se les llama la puerta francesa, como pueden ver. En este momento ustedes pudieran construir aquí una habitación si lo prefieren. Entonces cuando ustedes vienen a estas constructoras les pueden dar un par de opciones para que ustedes modifiquen la casa. Cuando ustedes ingresan a esta casa en la parte derecha van a tener el recibidor donde pueden colocar los abrigos. Esta puerta de acá va a ser el garaje que en este momento es la oficina de ventas y vamos a encontrar un baño y también vamos a encontrar aquí la parte de la lavandería. Ahora vamos a la parte más emocionante de muchas familias que les encanta que es la cocina. Esta cocina va a venir ya sea con granito normalmente o con cuarzo como lo vemos aquí. El cuarzo puede ser una mejora cuando ustedes vienen a esta constructora los van a llevar al centro de diseño y aquí ustedes van a poder elegir qué gabinetes quieren, qué mesón o qué tipo de mesón quieren, el piso. Entonces esta constructora a diferencia de otras que les he mostrado en otros videos ustedes tienen las opciones de elegir qué les gusta más, qué colores. Vienen un poco más adecuadas a cada persona. Algo que es también muy interesante en esta casa es que ellos tienen esto que se llama los built-in appliances. Aquí como pueden ver está el microondas y el horno empotrado. Esto también es una mejora en esta constructora, en este modelo ya viene de esta forma. Lo mismo a algo que ustedes tienen que tener en cuenta y es cuando ustedes vienen a la casa modelo pues todo es un poco más bonito y normalmente esto que se llama el calpicadero pueden ir con diferentes diseños. Entre más diseño tenga pues un poco más costoso va a ser. El resto de la casa es básicamente cómo la ven, lo único que también sería una mejora es este lavaplatos. Normalmente viene en acero y este bueno, este es en cerámica entonces esto es algo que también deben tener en cuenta. Pero la grifería y las luces vienen en la casa. Entonces cuando ustedes vayan a una constructora lo importante es preguntar exactamente cuáles son las mejoras, cuánto cuestan. Porque cuando venimos a las casas modelos pues ellos hacen muchos muchos arreglos que probablemente no están incluidos en el precio. Y esta es una de mis áreas favoritas. Como ustedes pueden ver las ventanas son muy altas precisamente por lo que les comentaba que los techos ahora están siendo más altos en estas constructoras 12 pies es bastante pues claramente le va a dar demasiada luminosidad a todas esas personas como a mí que nos encanta la luz, que nos encanta una casa que se vea amplia, donde entre mucha mucha luz. Si no te gusta tanto la luz pues puedes poner como ven ahí las cortinas para cualquier gusto. Ahora los quiero invitar a este patio cubierto que es algo que quiero resaltar en esta constructora. Ellos en este momento están pagando el patio cubierto. Entonces usualmente las constructoras cobran esto como una adición va a depender de qué tan amplio quieras construir tu patio de atrás puede ser entre 10 mil o 30 mil dólares la adición pero en estas casas en este momento ellos lo están dando ya con la casa. Entonces es algo que también pues acá en Houston estamos en este momento a 90 grados y pues un patio cubierto es una excelente opción y muchos constructoros no le ofrecen entonces es importante que tengan en cuenta esto. Ahora les voy a mostrar la habitación principal que es bastante amplia este modelo específico tiene 2,473 pies pueden hacer cuatro habitaciones o como les dije convertirla en una quinta habitación tres baños y medio, dos garajes y como pueden ver pues este cuarto es muy amplio esta cama es una king size y aquí tenemos el cuarto principal esta queda pues en el primer piso muchos de estos modelos vienen así cuando son de dos pisos ahora vamos para el segundo piso donde les voy a compartir mucha información relevante de esta constructora ahora nos encontramos en la segunda planta de esta casa y les quiero mostrar esta habitación que muchas de las casas modelos de Beeser Home la tienen y es para que ustedes conozcan todo el tema de la eficiencia energética en estas casas donde pueden ahorrar mucho en su electricidad y esta parte es la que ustedes no ven cuando compran una casa y es la manera que ellos construyen una de las cosas que se caracteriza Beeser Home es que tiene esto que se llama spray foam insulation o la insulación de la casa digamos que es diferente de otras constructoras y lo que permite es que no se salga aire por el ático y que la casa esté más cubierta lo cual va a ayudar a que ustedes ahorren mucha energía después de que ellos colocan esta insulación va la parte del plywood y esta parte va después y aquí vemos la parte de afuera de la casa que puede ser este que se le llama vinil o puede ser brick o ladrillo como se conoce y bueno aquí ellos básicamente nos explican todos los ahorros que ustedes pueden obtener cuando están comprando una casa con Beeser esta constructora lleva mucha historia de más de 300 años en Europa aquí en Estados Unidos se empezaron a construir aproximadamente 25 años y ellos han venido mejorando y se han enfocado mucho en la parte de la eficiencia energética en las casas algo que les quiero compartir es esto que nos muestran aquí en la constructora donde ellos muestran la diferencia de comprar una casa usada esto es un promedio obviamente durante el año donde se puede pagar una electricidad de 276 y si ustedes compran una casa nueva con Beeser pueden ahorrar hasta 134 claramente esto va a depender de qué tan grande sea tu familia tu consumo estos solo son promedios pero es para que ustedes se den una idea de la importancia que tiene la forma en que están insoladas las casas y toda esta tecnología que ayuda a que ustedes ahorren energía la siguiente habitación que les quiero mostrar es algo que ellos también diseñaron para que ustedes como consumidores vean la diferencia de esta constructora y es el ático estamos aquí en el ático donde la temperatura puede llegar mucho más alta que afuera que en este momento estamos a 95, 96 y esto nos muestra aquí el pequeño conejito que tiene de chocolate si estuviéramos en un ático probablemente ya estaría derretido pero como ustedes ven este ático no se calienta de la manera que otros áticos de otras constructoras precisamente por toda la energía eficiente por la insolación eso no permite que la casa se caliente tanto y lo que va a ayudar también es a que tu aire acondicionado no se esfuerce tanto y precisamente eso es lo que va a ayudar a que ahorres en tu energía esto es algo que me pareció muy interesante porque muchos no lo vemos cuando vemos a las casas modelos y ellos adecuaron esto para que ustedes vean y también vemos aquí el calentador anteriormente o en muchas casas vemos un calentador de agua que es bastante grande ahora vienen así ellos básicamente son calentadores más pequeños más eficientes que pueden calentar más agua entonces esta es otra de las cosas que diferencia a esta constructora de otras ahora me encuentro en la casa modelo de Perry Homes esta es otra casa, otro constructor diferente ellos llevan más o menos 50 años construyendo tienen bastante experiencia también solo que los diseños son un poquito diferentes a la casa de Beeser Homes para que comparen cómo se ven estos modelos vamos aquí ya me encuentro en la casa modelo también de un terreno de 50 pies la diferencia de esta casa modelo con la otra es que aquí normalmente las casas vienen de 10 pies pero igual tú puedes hacer una mejora ya si lo quieres más alto de 12 pies bueno, es una opción también que tienen acá en esta constructora y aquí tienen algo muy bueno que les quiero compartir de toda la parte de las amenities que tiene o amenidades de esta comunidad y dónde estamos ubicados exactamente aquí podemos ver, nos encontramos en este punto aquí es donde está la comunidad y estamos muy cerca al acceso del 99 también podemos ver toda la parte de los premium outlets aquí ustedes pueden venir a hacer compras tienen muchos, muchos restaurantes queda solo a 15 minutos aproximadamente la comunidad aquí vemos la escuela primaria y en este lugar vamos a encontrar la escuela secundaria algo muy interesante en esta comunidad es que van a empezar a construir un H.E.V. que es una de las tiendas más reconocidas acá de supermercados en el área de Houston entonces lo vamos a construir en esta área eso está en desarrollo así mismo van a construir una nueva escuela ya que estas comunidades acá en Tumble están creciendo mucho ahora quiero que veamos aquí la subdivisión básicamente ellos siguen construyendo en esta parte de este mapa podemos ver como yo les hablaba en esta comunidad tenemos 6 casas modelos ahorita les estoy mostrando 2 una es de 45 del terreno de frente de 50 que son las que les he mostrado y de 60 y van a seguir haciendo más desarrollos van a hacer un pequeño parque de agua también aquí vemos los lagos que están alrededor de la comunidad y como les decía también hay muchos ranchos acá donde ustedes pueden montar a caballo que es algo diferente de pronto de otras áreas Tumble es muy muy reconocida por eso aquí vamos a ver el resort de Amira en este momento nos encontramos en la casa modelo que está aquí y el resort básicamente está ubicado acá donde vamos a tener una piscina que se las va a mostrar en un momento y también va a tener un parque para niños y para perros en esta casa también quiero resaltar cosas que de pronto no van a tener incluidas para que las vayan conociendo una vez ustedes se familiaricen con los diferentes constructores de hecho aquí estuve con unos compradores y estuvimos mirando varias cosas y nos explicaban las diferentes opciones de lujo que no están incluidas no son muchas por lo general el modelo que ustedes ven es así y quiero mostrarles algunas cosas para que las tengan en cuenta por ejemplo esta parte que es de candelabro que es muy muy bonito usualmente los colocan en las casas modelos precisamente para hacerlas ver con un diseño un poco diferente como les mostraba en la otra casa también la parte del salpicadero como ustedes ven estos diseños son bastante bonitos entre más diseño tenga pues va a tener una mejora y generalmente no va a ir incluido y la parte del lavaplatos que ustedes veían en la otra casa es diferente este es el que generalmente viene en las casas que es el acero inoxidable una de las preguntas frecuentes que tienen mis clientes es esta parte de las luces es bueno que pregunten cuál tipo de luz es el que va a venir con su casa usualmente el de las casas modelos probablemente sea una mejora aunque ellos tienen ciertos modelos lo importante es que ustedes pregunten qué tipo de luz es el que viene con la casa y de la misma manera este es un concepto abierto como ustedes lo pueden ver es muy bonito también tiene techos altos, ventanas súper amplias muy parecida a la otra casa esta casa tiene 2.504 pies 4 habitaciones, 3 baños y medio y también tiene 2 garajes en esta constructora hay incentivos al igual que Beeser Home solo que se diferencian un poco y va a depender en el momento que compres la casa yo les he mencionado en otros videos cuando ustedes compran una casa de inventario por lo general van a tener más incentivos ¿por qué? porque la constructora necesita mover esas casas para seguir construyendo entonces les pueden dar muchos más costos de cierre les pueden dar muy buena reducción de precio les pueden ayudar con la tasa de interés entonces hay que preguntar cuáles son los incentivos en esta constructora en este momento les están dando hasta 15 mil dólares para que ustedes reduzcan el precio o le hagan mejoras a la casa Beeser Homes está alrededor de lo mismo 10 mil, 15 mil dólares la diferencia es que ellos van a permitirles a ustedes usar el dinero como ustedes quieran ya sea para bajar la tasa de interés o para usar en los costos de cierre una de las cosas que es importante que ustedes sepan cuando visitan las constructoras es que ellos van a tener un lender o un prestamista que les va a dar mejores incentivos o de pronto les va a dar una tasa estimada más baja entonces ellos tienen usualmente uno o dos prestamistas en el caso de Beeser Homes tiene cuatro prestamistas siempre yo les recomiendo que revisen con más de un prestamista ¿por qué? porque ustedes quieren obtener la mejor tasa de interés los mejores beneficios y teniendo dos prestamistas donde ustedes puedan comparar el costo real de cuánto es ese préstamo y cuánto va a ser el interés les va a dar una mejor visión y nosotros los podemos ayudar a negociar con los prestamistas quién va a darles el mejor negocio ya que pues claramente es una inversión muy grande de un largo plazo entonces tienen que revisar muy bien los términos y para eso estamos nosotros acá para ayudarlos y poderlos asesorar con todo nuestro equipo ahora sí, bueno, quiero que me acompañen a ver un poquito más de todo este modelo para que vean la diferencia en las habitaciones la diferencia en los terminados y en el tamaño de las habitaciones acompáñenme y en el tamaño de las habitaciones y aquí estamos en este hermoso patio cubierto también para que observen los diferentes terminados este patio es un poco más grande también como les decía dependiendo de qué tan grande lo quieran puede que sea una mejora que tienen que preguntar cuánto vale y ahora quiero hablarles un poquito de la asociación de dueños y los impuestos de esta comunidad como siempre en diferentes comunidades yo les comparto esa información porque es muy relevante cuando ustedes van a hacer el pago de la casa siempre les comento entre más altos sean los impuestos entre más alto sea la asociación de dueños va a incrementar el pago que ustedes tengan entonces es importante saber qué es lo que realmente necesitan qué es lo que realmente quieren para su familia y que el pago se ajuste a lo que ustedes quieran en esta comunidad los impuestos son de 3.49 y la asociación de dueños es de 975 que va a incluir el tema de las amenidades del centro recreativo como les mencionaban tienen el área también de yoga el salón para que alquilen si quieren hacer eventos entonces todo eso incluye cada comunidad va a ser diferente dependiendo de la cantidad de amenidades que tenga si tienen lagos si tienen lagunas si tienen piscinas más grandes bueno todo eso va a ser un valor que van a agregar en la asociación de dueños ahora sí terminemos de ver este modelo vamos a ir a la parte de adentro a ver las habitaciones vamos a ir a la parte de adentro bueno mis queridos amigos hemos llegado al final de este video por favor si les gustó no olviden darnos un like de verdad que nos ayudan mucho mucho para que estos videos lleguen a más personas suscríbanse prendan la campanita de las notificaciones y déjenme en los comentarios qué fue lo que más les gustó de este video qué les llamó la atención nos encanta escuchar sus opiniones y bueno espero que cualquier pregunta que tengan aquí está todo nuestro equipo ya saben tenemos una red en todo Estados Unidos si tienen preguntas si quieren contactarse con un experto en el área para eso estamos aquí para ayudarlos bueno espero que les haya gustado mucho mucho este video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!